Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Ya estoy de vuelta en Panamá y vengo súper súper inspirada y con muchas ganas de trabajar Tengo varias ideas en mente también Eso me pasa cada vez que viajo, es algo como que parte del tour Es que regreso bastante inspirada y con nuevas ideas Así que en esta ocasión quiero hacer algo totalmente distinto de lo que he hecho en todos mis videos anteriores Y voy a compartirles uno de los temas que me han solicitado mucho Este es el Workflow Postboda Pero esta vez lo voy a hacer grabando la pantalla de mi computadora Así que lo van a poder ver paso por paso de manera resumida Antes de pasar a explicarles, no está de más decir que cada persona lo hace como mejor les conviene El proceso que utilizaba hace varios años no es para nada parecido a lo que utilizo hoy en día Así que esto se adapta a uno con el tiempo, con las necesidades, con las cosas que va aprendiendo en los diferentes cursos Así que obviamente puede que ustedes me digan No, hay maneras mucho más sencillas de hacerlas y más rápidas Pero esta es la que me funciona a mí actualmente He podido reducir también el tiempo en que demoro procesando las fotos a diferencia de hace varios meses atrás Así que bueno, si ustedes también tienen recomendaciones las pueden dejar al final en los comentarios Las consultas también Y bueno, ya voy a empezar a explicarles cómo hago mi Workflow de boda Tengo unos discos duros destinados para guardar mis fotos de boda En este caso ya voy por el segundo disco duro del 2016 Así que cada boda que pasa la voy guardando en la carpeta de bodas Dentro de esa carpeta tengo por nombre y apellido la cliente que me reservó Y dentro de esa carpeta está otra carpeta y me encantan las carpetas Porque me gusta estar muy organizada en ese aspecto para poder saber dónde guarde cada cosa Meto todas las fotos originales, en donde dicen obviamente originales y el nombre del cliente Y ya aquí las voy a tener todas en formato RAW Entro a Photo Mechanic, solo es cuestión de buscar en el navegador donde está localizada la carpeta Y me voy y busco exactamente la de originales Ya la tenía abierta Y bueno, la ventaja de Photo Mechanic es que te permite ver las fotos de manera mucho más rápida Ya entro todas las fotos, lo primero que hago es organizarlas por hora de captura Como muchas veces somos, y casi el 98% de las veces somos dos fotógrafos Ahí organizo de que las dos cámaras vayan en el orden de los sucesos No tanto del nombre de las fotos Y de esta forma me aseguro de que todo va a ir en orden Y una vez están todas las fotos juntas Nada más quedaría hacerle click a esta lupita que ven acá Y voy a poder pasar a ver las fotos en grande, en mejor resolución Y de una forma tan rápida que miren lo fácil que se pasan las fotos Viéndolas en muy buena calidad Puedo descartar las que están movidas, desenfocadas o muy repetidas Todo por medio de comandos en el teclado Comandos de números con colores Se dan cuenta, esta tiene un toque rosado aquí y aquí Que es el número uno Yo marco con número uno Todas las fotos que yo considero que son buenas para editar Y que me gustaría tener Por ejemplo, esta está movida Entonces me voy con esta, la marco en uno Esta está movida, voy con esta, la marco en uno Y así me voy Pongo música bien agradable mientras que estoy seleccionando esto Y una vez termine de hacer esto Que es un proceso bastante divertido en cierta forma Lo que hago es cerrar nuevamente esta pestaña Y ahora lo organizaría por color class Y una vez está por color class Sería seleccionar esas que tengo en rosado Y esas las traslado luego a Lightroom Con simplemente arrastrarlas Lightroom es el programa que utilizo para editar Principalmente el 90% de mis bodas Photoshop solamente para editar 10 mínimos Y bueno, las traslado a Lightroom Ellas se tardan en cargar En este caso nada más estoy cargando unas 20 fotos Y Lightroom realmente demora su tiempo Nada más en importarlas Así que imagínense cuánto demoraba haciendo la limpieza en este programa Ya una vez están importadas Llega la parte de editarlas No soy de editar mucho las fotos Prefiero que me salgan pines de cámara Estas fotos las están viendo Tal cual las tomé ese día O sea, ahorita mismo tienen cero edición Ustedes pueden ver aquí que está para nada alterada Yo tengo un preset ya hecho Porque siempre hacía el mismo ajuste Ustedes pueden hacer su propio preset No es un preset comprado Si se dan cuenta Los ajustes que tengo son Un poquito de negro Un poco de luz de relleno Un poquito más de brillo y exposición Porque a mí me gusta que las fotos estén contrastadas Y un poquito brillantes Pero esto varía mucho De lo que ustedes tengan como estigo de edición Y la temperatura es la otra cosa que modificaría Lo otro que utilizo mucho es el recorte La viñeta, el enfoque Y un poquito de luminancia para reducir el ruido Yo básicamente haría sincronizar primero a todas Este preset que siempre utilizo en todos mis fondos Me viré una por una para ver detalles independientes de cada una ¡Gracias! 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 Como pueden ver Básicamente mi edición es bien sencilla Yo no me voy a poner a hacer algo fuera de lo normal Lo que usualmente hago Para parecer más cool O para que digan como que ¡Wow! Se ve súper pro Realmente esto es lo que siempre hago No me gusta retocar de más las fotos Siento que mantenerlas en su esencia Hace que trascienda generaciones y modas Porque antes me acostumbraba a retocar demasiado las fotos Con efectos, filtros y colores que me iban emocionando Y después me da cuenta como que Viendo las dos años después ¡Uy! Ese efecto ya no me gusta Y bueno Ya no podía hacer nada al respecto Y listo Básicamente es esto Como yo edito mis fotos en Nightroom El siguiente paso es cambiar el nombre de las fotos Usualmente lo hago al principio Cuando reorganizo todas mis fotos Pero en este caso como nada más soy yo la fotógrafa No tuve la necesidad de cambiar el orden por medio de los nombres Así que voy a biblioteca Cambiar el nombre de fotografías Le pongo las iniciales de los novios El número de inicio es 1 Y simplemente le pongo OK Luego las voy a exportar Poniendo en revelar Archivo exportar Ya yo tengo puesto un serie Que me permite tener la calidad que yo deseo Pongo en una carpeta de destino específica Y ya nada más quedaría esperar que se exporten las fotos El proceso de exportación del Nightroom es bastante lento también Así que esto es algo que yo me desconecto Provecho para relajarme Y luego ya cuando una vez estén listas Viene la parte de editar detalles en Photoshop Debo mencionar que yo no edito todas las fotos en Photoshop Simplemente las reviso una por una O las recuerdo y voy anotando en un papelito Y sé cuáles son las que tengo que editar en Photoshop Porque ya las he revisado previamente en Nightroom Mi edición en Photoshop consiste simplemente de tres elementos El tampón de clonar, la curita Y a veces el subexponer Usando de ejemplo normalmente no lo borraría Pero es para que tenga una idea de lo que yo edito en Photoshop Además de esto editaría personas que están coladas en la foto Dígase personas del equipo, extras, proveedores También eliminaría elementos como stamps, trípodes O sea no hago mucha edición Las que sí les presto atención son a la foto de los novios juntos Para que ellas se vean lo mejor posible Ya una vez las fotos están editadas Las subo a Pixie Set Y acá ustedes pueden ver cómo se escribe Pixie Set acá arriba Y ahí ustedes pueden crear galerías gratuitas Bueno si quieren más espacio ya ustedes pueden pagar después Mi empresa para tener más capacidad Y aquí es donde yo les entrego a mis clientes Sus fotos editadas de manera digital Y también en un USB aparte La ventaja de esto es que se ve sumamente profesional Y las personas pueden compartir con sus invitados y amigos Las fotos del día de la boda Algo así reciben mis clientes Cuando van a ver las fotos de la boda Yo nada más le pongo marca de agua A las que van en esta galería Las fotos finales nunca llevan marca de agua Y ya quedaría del lado de los clientes Seleccionar las fotos que ellos desean que incluyamos En el álbum para empezar su diseño Para que les podamos entregar el paquete completo Sin que falte nada Así que este es básicamente el proceso Que sigo con cada boda Después de haber tomado las fotos El proceso de bodas es sumamente largo Pero este es el proceso Ya una vez tenemos las fotos y la cobertura realizada Bueno espero que les haya gustado este nuevo tipo de videos Si a ustedes les parece que debería hacer más videos así Me dejan saber Les tengo que decir que no soy para nada técnica Yo soy bastante básica en este aspecto Por eso que no me he puesto en la parte de edición A profundizar tanto Pero si hay procesos que puedo explicarles a través de la computadora Muy bien lo pueden decir Y con gusto puedo hacer un video más adelante Igual no olviden suscribirse Aprovechando que ya estoy vuelta en Panamá Y si ustedes tienen la posibilidad de estar por acá en noviembre O son panameños Los quiero invitar a The Network Lounge Para más información Pueden ingresar a www.liziphotography.com Ya los cupos se están empezando a llenar Así que los invito si están interesados En compartir con otros emprendedores creativos En un evento totalmente diferente Y así podemos crecer grandes Y soñar en grandes juntos No es grande en este evento Esto ha sido todo por ahora Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!